Es necesario que se lleve a cabo la convocatoria de unas elecciones generales donde hablen todos los españoles. Estamos viendo como un presidente del gobierno de España, el señor Sánchez, carece de legitimidad en estos momentos para ejercer como presidente de España. Está llevando a cabo políticas totalmente al margen de aquello a lo que se comprometió a las urnas. Está llevando una política de desgaste y de erosión de las instituciones que después de hechos tan graves para nuestra democracia como fue el golpe de estado del 81, como fueron las décadas del ataque terrorista, como fue también el golpe de estado en Cataluña, estamos viviendo una situación que vuelve a ser de las más graves de amenaza para nuestro orden constitucional y para nuestra democracia. Desde el Partido Popular claramente vemos la necesidad de llevar a cabo la convocatoria de unas elecciones generales, teniendo en cuenta la política basada en el engaño y en la mentira que está llevando a cabo el PSOE. Por cierto, mucho que ver una vez más entre el gobierno de Lambán y el gobierno de Sánchez. Una política basada en el engaño que lleva a hacer permanentemente anuncios basados en la propaganda que van seguidos de un incumplimiento y que acaban en la frustración y en el perjuicio para todos los aragoneses y para todos los españoles.